miren por acá me encontré con estas pantuflitas antideslizantes a 16 mil pesos miren qué bonitas hay este otro diseño pero este es mi preferido miren de renito por acá hay guantes en 16 mil pesos hay otras medecitas miren por acá dos pares en 14 mil y está en 4 mil pesos son bien suavecitas miren y estas pantuflitas como para bebé o niño pequeño están en 18 miren por acá hay más diseños en este dólar si te encontré estos vasitos pitillos miren qué bonito con su decoración allá arriba están en 16 mil pesos están estos remitos por acá está el duende este mundo como santa claus diría yo y por acá también encontré este paquete o este botecito con moldes para galletas a 10 mil pesos hay verdes también llegaron estas decoraciones en maderita miren que son gruesas y me sorprendió el precio miren 5 mil pesos me parecieron súper lindas miren está este santa claus por acá está este renito que es mi preferido se ve súper bonito y allá arriba está el muñequito de nieve el que está allá arriba no es un muñequito de navidad es como un duende no sé no tiene ojos oigan miren llegaron también estos dos arbolitos o dos pinitos en 12 mil pesos y estas que son como alcancías miren para uno ahorrar y bueno para diferentes motivos comida y juguetes en fin y están en 10 mil pesos hay de diferentes motivos también les quiero mostrar estos arbolitos metálicos están en 16 mil pesos y estos que son como un acetato están en 18 mil pesos pero este me encantó miren qué bonito y está en 10 mil pesos yo tengo este pero grande me costó 18 mil pesos el año pasado porque a mí me encanta esta base cita así como ese tronquito se ve súper bonito se ve súper bonito miren qué linda estas tacitas vinieron las dos por 18 mil pesos oigan para que en este dólar si te encontré esta falda para árbol me pareció hermosa a 18 mil pesos miren muñequitos 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 y muñequitos muñequitos heart tácaro ahí está súper lindical este es como yute bien tenemos todos los que me gustó amigos que llegó este vasito ecto para bebidas caliente y está hermoso miren a 18 mil pesos con ese diseño como de animal print así en las futas miren está súper 我們 کو así que hay que estar súper pendiente para que no se nos parta pero está bien también vino en este diseño más oscurito miren cuéntenme ya ahorita en los comentarios qué tal les pareció también llegó esta nueva tacita a 16 mil pesos miren qué belleza, me encantó esta tacita y miren este diseño floral también miren qué belleza llegó a $1.7 miren este canister en vidrio tapita negra, la tapa es me gusta porque la tapa no es metálica es como plástica así que no se va a oxidar ya se las voy a abrir para ver cómo se ven por dentro aquí es la tapita miren es en plástico así que no se va a poner fea ni se va a oxidar miren qué bonito cuánto vale me imagino que $18 porque es que no tiene precio no tiene precio pero imagino que $18 oigan llegó fue por $14 mil pesos no $18 así que corrijo está a súper buen precio miren estos tres así en nuestra alacena se tiene que ver súper lindo miren esta belleza de arbolitos vienen tres por $10 mil pesos miren este color como trigo me encantó miren este azulito morado ahí están bellísimos ahí están bellísimos miren este otro en maderita qué lindo y el plateadito también mira están hermosos estos están en $10 mil también a mí este me encantó este me encantó me encantó está súper lindo y me imagino que ese es el color que se va a acabar más rápido así que aprovechen que está lindo miren estos renitos qué hermosos $10 mil pesos también están hechos en maderita y vino rojo y blanco yo llego este portalápices de metal pero ninguno de esos tiene precio está bien bonito en madera en color rose gold llegaron estos regalitos en acrílico por $7 mil pesos ideales para guardar aquí regalitos dulces ahora en navidad miren qué bonito llegaron gris amarillo rojo y verde llegaron las manticas aquí a dollar city amigos y vinieron de varios colores miren qué linda esta roja esta azul con ositos está gris y me imagino que vinieron por $18 porque no tienen precio ninguna pero están hermosas frazada navideña se sienten súper suaves pero de verdad que no tienen precio imagino que valen $18 o $16 pero súper buen dato por acá les dejo las medidas miren miren qué bonito este organizador o joyero de plástico tres niveles rotables miren por $14 mil pesos oigan hay bastantes productos no es el dollar city qué chévere me lo hizo eso bandeja organizadora para joyas $12 mil pesos amigos miren en una bandejita miren qué belleza de espejito con base en bambú está hermosísimo ustedes saben que está muy en tendencia todo esto que tiene que ver en bambú amigos por $16 mil pesos llegó este organizador con tapa de bambú miren qué bonito aquí podemos organizar de pronto las colitas las muñitas las liguitas como tú le digas brochas maquillaje en fin cualquier tipo de cositas en tu vanity en tu tocador o de pronto también en el baño están hermosísimas por $16 mil pesos miren esta calabacita en $8 mil pesos qué linda para decorar de otoño miren qué linda la gris este color mostaza y esta naranja bien fuerte $8 mil pesos y estas grandes que están acá están en $18 nuevo producto en Dollar City amigos miren qué bonito este vasito para bebidas calientes o frías también por $18 mil pesos este color no lo había visto este sí se los había enseñado la vez pasada este negro llegaron estas mantequilleras en vidrio espectaculares a $16 mil pesos amigos viene con su tapita y miren esta belleza de candelabros por $16 mil pesos está hermosísimo esta parte de acá es metálica miren qué lindo miren también llegó los organizadores de zapatos para optimizar espacios por $8 mil pesos cada uno miren ahí les cabe perfectamente el par de zapatos también vino en gris nuevo producto aquí en Dollar City amigos por $14 mil pesos llegó este dispensador de jabón con porta esponja ya incluido miren qué bonito la idea es colocar la esponja aquí hacemos así y aquí sale el jabón $14 mil pesos por $8 mil pesos llegó esta jabonera para pared con succión mirenla cómo es por dentro y aquí trae su adhesivo y esa es la que vamos a colocar en la pared está muy interesante $8 mil pesos y estas bandejitas miren qué bonitas para organizar las cositas en el baño y se vea todo bien bonito $16 mil pesos a $12 mil pesos amigos llegó este guante de silicona para tallar y lo bueno es que no raya al ser de silicona llegó de varios colores miren este están en $12 mil pesos en estas bolsas vienen dos bolsas reutilizables por $12 mil pesos y son bastante grandes para guardar alimentos y estas bolsitas 100% compostables a $14 mil pesos vienen 10 en total y por acá están estas que son como para transportar sándwich para llevar comidita fuera de casa y están en $14 mil pesos miren también llegó este tapetito en silicona para proteger el lavavajillas o el lavaplatos en $14 mil pesos esto es como una silicona llegaron los portacucharas en $8 mil pesos estos son en melamina y tienen diseños surtiditos por acá también llegaron estas pajillas de bambú vienen 4 por $10 mil pesos para cuidar el medio ambiente amigos y no utilizar tanto plástico muy buena idea también llegó por acá esta basecita giratoria en $16 mil pesos miren esta es pequeña pero esta que está acá mirenla es más alta como para frascos más altos y cuestan $18 mil pesos y ambas son giratorias miren amigos este producto nuevo aquí en Dollar City son unos organizadores de sartén que vinieron por solo $18 mil pesos me parecen en muy buen precio y tienen bastante capacidad miren le cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6 sartén está súper buen precio amigos así que aprovechen porque esto va a volar va a volar y y y y y y y y Gracias por ver el video.